Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, ¡comenzamos! Palmer Luckey, fundador de Oculus, conocidos por sus lentes de realidad virtual Oculus Rift, ha revelado que sigue trabajando en la industria de la realidad virtual. Luckey dejó su posición en Oculus en marzo de este año, pero durante el marco del Tokyo Game Show, estuvo presente en la conferencia de HTC, compañía rival de Oculus, para hablar sobre la realidad virtual. En esta conferencia declaró que estaba trabajando en una nueva compañía, aunque no fue muy específico, solamente dijo que está trabajando en cosas muy emocionantes. Luckey dejó Oculus después de haber sido acusado de estar apoyando grupos de choque en internet del ala conservadora de Estados Unidos. Y hasta hace unos meses, se sabía que estaba trabajando en el desarrollo de vigilancia para fronteras entre países y bases militares. Estaremos al pendiente de cuál será el nuevo proyecto de Palmer Luckey. Fortnite es el nuevo juego de Epic Games, que salió hace poco. En este juego, enfrentas a hordas de zombies, construyendo edificios y bases para protegerte, y utilizando a varios personajes con habilidades diferentes. Pues bueno, este 26 de septiembre, Fortnite abre su Battle Royale, un modo en el que se enfrentarán un grupo grande de jugadores entre sí, y el que sobreviva será el ganador. Hasta 100 jugadores podrán participar en este modo de juego, que será gratis para todos aquellos que hayan comprado Fortnite para PC, Playstation 4, Xbox One o para una Mac. En este modo de juego podrás utilizar las habilidades de construcción y los ambientes destructivos para ser el último sobreviviente. Este modo de juego no le pareció una buena idea al publisher de PlayerUnknown's Battlegrounds, el actual líder del género. Blue Hole hizo una declaración oficial a través de su vicepresidente, Shang Han Kim, el cual asegura, Después de haber escuchado la retroalimentación de nuestra comunidad, y revisando el gameplay por nosotros mismos, estamos preocupados porque Fortnite esté replicando la experiencia por la que PlayerUnknown's Battlegrounds es conocido. Además, hemos notado que Epic Games hace referencias a PlayerUnknown's Battlegrounds en la promoción de Fortnite, hacia la comunidad y en su comunicación con la prensa. Esto nunca fue discutido con nosotros, y no sentimos que es correcto. La preocupación de Blue Hole va más allá de la posible competencia que significa Fortnite. Para empezar, PlayerUnknown's Battlegrounds utiliza el motor de juegos Unreal Engine 4, producido por Epic Games. La licencia de este motor implica que parte de las ganancias de PlayerUnknown's Battlegrounds van también hacia Epic Games. Además, Kim aclaró al sitio Glixel que su preocupación también va en el uso de la interfaz, gameplay y estructura de juego que puede estar replicando directamente de PlayerUnknown's Battlegrounds. Básicamente, su preocupación es que Epic Games esté sacando provecho de su relación con el desarrollo de PlayerUnknown's Battlegrounds. Durante el Tokyo Game Show 2017, Square Enix reveló Left Alive, un nuevo juego que saldrá para el PlayStation 4 y para Steam en el 2018. Desarrolladores como Tushifumi Naveshima, director de Amored Core, Yoji Shinkawa, diseñador de personajes de Metal Gear, y Takayuki Yanase, diseñador de mechas de Ghost in the Shell Arise, así como Xenoblade Chronicle X, se unen para crear Left Alive, el cual es un juego de acción de sobrevivencia, con robots e infiltración. El juego utiliza el mismo mundo y contexto de Front Mission. Front Mission, cronológicamente, está ubicado entre Front Mission 5 y Front Mission Evolved. Front Mission es una serie de RPGs tácticos de mechas, publicado oficialmente por Square Enix, antes Squaresoft. Habrá tres protagonistas en el juego, los cuales conocemos a través del arte conceptual que estamos viendo en estos momentos. El progreso dependerá totalmente del jugador, con un solo final, pero la historia en medio dependerá de las decisiones y de con quién te alíes dentro del juego. Los Banser Mechas, emblema de Front Mission, estarán dentro del juego, pero principalmente como enemigos, aunque habrá ocasiones en las que podrás robarte uno y utilizarlo. Además, habrá robots nuevos diseñados por Yoji Shinkawa. Left Alive saldrá para el PlayStation 4 y Steam durante el 2018. También dentro del Tokyo Game Show 2017, Psy Games y Konami han anunciado Son of the Enders de Second Runner Mars, una versión remasterizada del juego de mechas, producido originalmente por Hideo Kojima, pero ahora con un pequeño twist. Esta versión remasterizada tendrá gráficos en 4K, un nuevo diseño de sonido, nuevas características por anunciar, y además, soporte para la realidad virtual, para el PlayStation VR y Steam VR. A pesar de haber trabajado nuevamente la resolución de las gráficas, está inspirado en la remasterización que salió para el PlayStation 3, de Son of the Enders de Second Runner. Según el tráiler, podrás jugar por completo el juego en realidad virtual, básicamente manejando en primera persona al Yehuty, el Orbital Frame, protagonista de esta saga. Son of the Enders de Second Runner Mars, saldrá durante el 2018 para el PlayStation 4 y Steam. Square Enix recientemente, puso una nueva página de reclutamiento para un proyecto relacionado con Nier. La página de reclutamiento dice que necesita a un escritor de escenario, que trabaje en la producción de este, y demás trabajos relacionados con la serie de Nier. Estarán encargados del diseño de escenario, historia, submisiones, instrucciones para los NPC, y otras más tareas. Yoko Taro, di un mensaje al respecto. Hola, soy el director de la serie Nier. Yoko Taro, gracias a todos por el apoyo. Parece ser que la serie Nier, recibirá varios desarrollos nuevos. En cualquier caso, hay un límite de lo que puede hacer, el flojo de Yoko, por sí mismo. Por lo que después de consultar al productor Square Enix, Yosuke Saito, estoy en mi límite. Tengo ahora la tarea, de juntar un equipo de trabajo, por lo que estoy reclutando nuevo talento. Estaremos al pendiente de cualquier desarrollo nuevo, de la saga Nier. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, y dejarnos un comentario, así como un like, o un pulgar arriba, a este video. Recuerda que nos puedes apoyar, con la colecta de juguetes, para los niños afectados, por el terremoto del 19 de septiembre. Estos son los centros de acopio. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.